Eso papá, supermercado Filco, lo sacó, sí, todo es, excelente, todo, el lingote plateado, mira como lo hacía, mira, encima tenés mamá, mamá, y eso, primer acto, mira, mira, mira como lo hace, excelente, muy bien, muy bien, bravísimo, 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 a ver, los actos, primer acto, un padre fue robado, ¿cómo? Primer acto, un padre fue robado, segundo acto, otro padre fue robado, tercer acto, otro padre fue robado, ¿cómo se llama Laura? Cuando decís padre, estás hablando, ok, está bien, él no me tiene que decir nada, porque él se lleva, además del lingote, se lleva otro premio, pero Luisina, ¿no? No, 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 ¿Pablo? No, ¿fue robado en pasado? Fue robado, fue robado, está muy bien, no te dice nada, ¿eh? No sé, a ver, contalo todo, primer acto, un padre fue robado, segundo acto, otro padre fue robado, tercer acto, otro padre fue robado, ¿cómo se llama la obra? Padre Hurtado, ¿padre? Hurtado, ¿Pablo? No, es raro, cortado. ¿Luisina ganó? No. ¿Pablo? No, para mí no. Y bueno, ustedes deciden, ¿ganó o no? No, no, para mí no. ¿Luisina? No. Uy, bueno, se llevó el lingote. Digo, le mandás un saludo a mis hijos, Benjamín y Delfina. Benjamín y Delfina. Le adoran, te miran todos los días. ¡Qué lindo! Un beso grande para Benjamín y Delfina, excelente, sacó el lingote. Muy bien, bravo. Bravo, bravo.